Saludos, empezamos con una de las herramientas más interesantes que podemos encontrar en este 2010, las tablas dinámicas. Para empezar vamos a intentar explicar que es una tabla dinámica y para que sirve. Las tablas dinámicas en Excel son la herramienta más potente que tenemos para analizar grandes cantidades de información. Con muy poco trabajo podemos obtener un informe que resume miles de filas de datos. Para entender bien que es una tabla dinámica es mucho mejor que veamos unos ejemplos ya creados. Para empezar aquí tenemos el origen de datos que usaremos para crear las tablas dinámicas de ejemplo. En esta hoja tenemos la información de las cuentas que se han creado en un banco. Hay 239 filas de datos, cada fila es una cuenta que se ha abierto. De cada cuenta abierta tenemos la siguiente información. El año y el mes en el que se abrió la cuenta, la sucursal en la que se abrió la cuenta, el tipo de cuenta y el importe que se ingresó al crear la cuenta. Es muy importante que el origen de datos de una tabla dinámica tenga una estructura adecuada. Los datos deben organizarse en filas y en columnas. Cada una de las filas es un registro, un objeto. En este ejemplo, como ya os he dicho, cada fila contiene la información de una cuenta creada en un banco. Cada columna tiene un título que identifica el dato que contiene. También cada columna tiene datos del mismo tipo. Por ejemplo, no mezclamos tipos de cuenta con sucursales. Tampoco hay filas o columnas en blanco entre medio de los datos. Estos datos son un buen ejemplo de cómo deben estar estructurados los datos para crear una tabla dinámica. En esta sesión usaremos como origen de datos un rango de Excel. Estos datos que veis aquí. Pero tenemos más opciones. Una base de datos de Access, SQL Server, etc. El papel principal de una tabla dinámica es responder a preguntas. Por ejemplo, con estos datos de origen podríamos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero se ha ingresado en cada sucursal? ¿Cuánto dinero se ha ingresado en cada tipo de cuenta? ¿Cuánto dinero ha sido depositado en cada sucursal desglosado por tipo de cuenta? Con las tablas dinámicas y con unos pocos tricks de ratón podemos responder a estas preguntas. Por ejemplo, estas dos tablas dinámicas de ejemplo lo hacen. En la primera veo el dinero ingresado en cada sucursal por cada tipo de cuenta. Y en la segunda veo la misma información pero en porcentajes. Esto es lo que obtengo con las tablas dinámicas. Un informe. Un resumen que analiza grandes cantidades de información. Bueno, vamos a empezar. Para realizar los mismos pasos que yo podéis descargar este archivo de Excel desde mi blog. En la descripción del vídeo tenéis la dirección para realizar la descarga. A continuación abrís Excel con este documento y nos situamos en esta hoja que es en la que tenemos los datos de origen. Con estos datos voy a crear una tabla dinámica que responda a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero se ha ingresado en cada sucursal y tipo de cuenta? Para empezar a crear la tabla seleccionamos una celda del origen de datos, una cualquiera. Esta por ejemplo. Este paso no es necesario pero hará que Excel seleccione automáticamente todos los datos que hay en el origen de datos cuando empecemos a crear la tabla. A continuación accedemos a la ficha Insert y en el grupo Tables pulsamos el botón para crear una tabla dinámica. Este. Al pulsar este botón aparecerá la ventana en la que empezaremos a crear la tabla dinámica. En esta ventana principalmente debemos indicar dos cosas. Donde está la información que queremos analizar y en donde queremos crear la tabla dinámica. En la opción de indicar donde están los datos para analizar está seleccionada la opción de tabla o rango. Para este ejemplo nos sirve esta opción. Como origen de datos usaremos un rango de celdas. Las celdas que están seleccionadas aquí son las correctas. Al seleccionar previamente una celda del origen de datos Excel ha seleccionado todos los datos alrededor de esta celda que hemos seleccionado. Si no se seleccionan las celdas de forma correcta lo podéis cambiar escribiendo vosotros las celdas o seleccionando el rango de celdas correcto. En esta opción podemos indicar un origen de datos externo para crear la tabla dinámica pero en este ejemplo no lo necesitamos. A continuación debemos indicar donde queremos la tabla dinámica. Por defecto está activada la opción para que se cree en una nueva hoja. Como la queremos en una nueva hoja la dejamos activada y pulsamos el botón ok para crear la tabla dinámica. Al hacerlo Excel crea una hoja nueva que contiene una tabla dinámica vacía. El siguiente paso es utilizar el panel con la lista de campos para configurar la tabla dinámica. Lo tenemos en la parte derecha de la ventana. Este panel aparece cuando tenemos seleccionada una celda de la tabla dinámica. Si seleccionamos una celda fuera de ella el panel desaparecerá. Cuando os pase esto basta con seleccionar una celda de la tabla y aparece de nuevo. Si cerramos el panel pulsando este botón lo podemos mostrar de la siguiente manera. Podemos hacer un clic con el botón secundario sobre la tabla dinámica y le indicamos que muestre el panel con la lista de campos. Esta opción y ahí lo tenemos de nuevo. O en la ficha options aquí pulsando el botón fiel list así lo podemos ocultar o mostrar. En este panel realizaremos gran parte del trabajo para crear la tabla dinámica. En él añadiremos campos y cambiaremos la configuración de la tabla hasta conseguir el resultado deseado. Este panel tiene dos partes. En la parte superior tenemos la lista de campos que hay disponibles en el origen de datos de la tabla dinámica. Y en la parte inferior tenemos las cuatro zonas que forman la tabla dinámica. Cuando planificamos una tabla dinámica hay que decidir qué campos queremos usar y en qué zonas de estas cuatro debemos meterlos. En el ejemplo queremos crear una tabla dinámica que muestre una lista de las sucursales con el dinero ingresado por cada tipo de cuenta. Con esta información ya podemos empezar. Hay diferentes maneras de añadir campos al diseño de la tabla dinámica. Para empezar lo podemos hacer activando las casillas de verificación que tienen los campos a la izquierda. En la lista de campos para empezar vamos a activar la casilla de verificación del campo Among. Como este campo contiene datos numéricos, son los ingresos, es el dinero ingresado en las cuentas, se añade a la zona de valores y por defecto hace la suma de los datos. Cuando añadimos campos numéricos en este área siempre se realiza por defecto la operación suma. Hay más posibilidades pero en este ejemplo no las usaremos. En este caso lo que tenemos es el total de dinero depositado o ingresado en las cuentas. Así ya hemos obtenido la primera estadística o resultado y con muy poco trabajo. Seguimos. Ahora activamos la casilla de verificación del campo Account Type. En este caso, como este campo contiene texto, el campo se añade automáticamente a la zona de filas, a Row Labels. En la tabla dinámica crea una fila para cada tipo de cuenta, sin repeticiones. Se agrupan los tipos de cuenta para obtener el resumen de los depósitos por cada uno de ellos. Ahora necesito añadir la información de las sucursales a la tabla dinámica. Lo vamos a hacer de diferente manera que con el campo de los tipos de cuenta. Lo vamos a hacer arrastrando. Hacemos clic sobre el campo de la sucursal y lo arrastramos sobre el área de columnas. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la tabla que responde a nuestra pregunta. ¿Cuánto dinero se ha depositado por sucursales y por tipos de cuenta? Es muy impresionante esta herramienta. Esto con fórmulas de Excel nos habría costado horas. Antes de continuar con más detalles voy a explicar cómo quitar campos del diseño de la tabla dinámica. También hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, podemos desactivar la casilla de verificación del campo en la lista de campos. ¿Veis? Quito la casilla del tipo de cuenta y desaparece. O también podemos arrastrar el campo fuera del panel. Así. Y desaparece. Lo voy a poner de nuevo. Y seguimos con más detalles. Los campos de las tablas dinámicas se pueden mover de un área a otra fácilmente. Así podemos cambiar la manera de ver los resultados. Voy a mover las sucursales a la zona de filas y los tipos de cuenta a la zona de columnas para hacer una prueba. Esta es otra de las características más interesantes de las tablas dinámicas. Con muy poco trabajo podemos cambiar el diseño de la tabla y la manera de ver los resultados. Seguimos con más detalles para cambiar. Los resultados que vemos en la tabla dinámica tienen aplicado el formato de número general, pero lo quiero ver en formato moneda. Podemos cambiar el formato numérico en la configuración del campo. También hay diferentes formas de acceder a esa configuración. Por ejemplo, podemos hacer clic sobre el campo en la zona de valores y accedemos a las opciones del campo. Para cambiar el formato pulsamos sobre este botón, sobre el botón de formato numérico y en la ventana que aparece seleccionamos el formato moneda, currency. Aceptamos y se aplica el formato. Vamos con otro detalle más. Ahora les toca a los nombres y títulos de los campos. Primero el nombre del campo que está en la zona de valores. Al meter un campo en la zona de valores, por defecto, como nombre, siempre se muestra el cálculo que se hace y el nombre del campo. En este caso se le llama sum o famo suma del dinero ingresado. Si no os gusta ese nombre, se puede cambiar. La manera más fácil de cambiar el nombre es hacerlo directamente en la tabla dinámica. Seleccionamos esta celda y escribimos el nuevo nombre. Pulsamos intro para confirmarlo y ya lo hemos cambiado. Así, tanto en la tabla dinámica como en el panel, el campo muestra el título o nombre que hemos indicado. Hacemos lo mismo con los títulos de filas y columnas. Y aquí, a comp, tal. Así. Ahora vamos con el último detalle que vamos a corregir. La tabla dinámica tiene una celda vacía. No hay resultado. Esto pasa porque no se ha ingresado dinero en Miami en ese tipo de cuenta. Si no os gusta así, podemos indicar que en lugar de un espacio, se muestre un cero. Esto lo podemos hacer en las opciones de la tabla dinámica. Podemos acceder a estas opciones haciendo un clic con el botón secundario sobre ella. Y seleccionamos esta opción, Pivot Table Options. En la ficha Diseño y Formato, escribimos un cero en la opción para celdas vacías, mostrar aquí. Así. Pulsamos el botón OK para aceptar el cambio. Y ahora, en esa celda, muestra un cero en lugar del espacio. Lo que escribimos en esta opción es lo que se mostrará cuando en una celda no se muestren resultados porque no hay datos. Bueno, pues esto es todo lo que os quería explicar en esta sesión. Os he explicado algunas de las características de las tablas dinámicas, pero hay muchas más. En la próxima sesión explicaré más posibilidades y opciones de esta herramienta. Poco a poco, con ejemplos, iremos viendo todo lo que puede ofrecer esta herramienta. Ahora, cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.